So don't let them steal your life Hey, ¿qué pasa chavales? Muy buenas a todos, bienvenidos al canal de Rayo la Vida En esta ocasión, como habéis visto en portada, estamos aquí con Paco Teca, con su caballo Perdigón Y aquí tenemos a mi Raptor Flash, criado por cocinero y él es criado por él, son tameados, ¿vale? Lo único que pasa es que como el server está por 8 y la crianza por 50, merece mucho más la pena tamear y criar animales Evidentemente, bueno, como podéis ver, aquí el Raptor tiene, a ver qué velocidad tiene Vamos a ver primero la velocidad que tiene 534 tiene de velocidad, y tiene peso, ¿eh? Como podéis ver dentro tiene bastante peso Corre bastante, porque corre bastante, mirad, voy a quitarle la velocidad ahora Así corre, y aquí le ponemos el modo más lento y aquí un poco un modo más rápido Pero bueno, si le quito las piedras, voy a quitar las piedras a ver cómo va esto El caballo de Paco dice que va bastante más, ahora lo probaremos Vamos a quitar esto, ¿veis? Le quito el peso ahí Corre, ¡buah! ¡Dios! Se laguea y todo en la pantalla Espera, espera, párate, párate Vale, vale, quieto Quieto, quieto, perdido, ¿entú? Madre mía Si le quita las piedras y esto es una locura, ¿eh? Mira, mira Y mira cómo aletea las patas, madre mía Qué velocidad, tío, pilla esto A ver, ¿dónde estás tú? Voy a parar en los dragones y me dejas tu caballo a ver cómo va ¡Woooh! ¡Dios! Madre mía, chicos, es incontrolable Así es incontrolable los animales, con esta velocidad A ver Vamos a ver tú, perdigón Que tú dices que perdigón estaba, que corre más A ver si es verdad A ver perdigón, vamos a ver perdigón Ahí tenemos, a perdigón 203 Vamos a ver perdigón Vale, así va bastante bien, va normal Este es el modo lento, supongo Creo que tiene peso, creo que Paco le ha metido peso dentro Sí, tiene peso dentro Ah, no, no tiene peso, tiene comida, tiene comida solo Vale, este es el modo lento Y como ya veis las patas ya van bastante, bastante rápidas Vamos a quitarle el modo lento Que creo que es pulsando el L3 Madre mía, madre mía, tío Si te cruzas la pantalla en cero coma Tío, tío, qué locura, chaval Mira qué locura Se hacía la pantalla pequeña y todo Hostia Espérate, voy a volver por el río A ver si puedo volver recto Está complicado Buah, con este caballo no te coge nadie, eh Pero nadie Ni un dragón, eh Madre mía, es flash Es flash Míralo, se salta a los ríos y todo Hostia, qué locura de caballo, chaval Madre mía A ver, qué velocidad tiene Qué locura de caballo, señores Eh... Velocidad 1212 Guau O sea, normal que vaya tan rápido Y mirad el modo lento Si el modo lento ya va... Más rápido que el Raptor Espérate que me he perdido Que no sé dónde estoy Ahora A ver Espera, espera Vale, dale Voy volviendo para allá Voy en modo lento Que si no, no sé Es incontrolable, eh En modo rápido Eh, ya lo controla, tío Viviendo rápido no puede Eh, como cabalga ahí poco a poco Tiqui, tiqui, tiqui Tiqui, tiqui, tiqui ¿Y va a tope? No, no, no Voy a tope Ahí no voy a tope Ahí voy a normal Tío, pero ya de por sí va a tope Parece que se le van a partir las platitas al pobre Si lo pongo a tope es una locura Es que se laguea y todo Pero mira, lo voy a poner a tope otra vez para arriba Para la subida Vale A ver en cuanto llego a arriba Tres Dos Uno Go Vamos, perdigón Se me congelan la pantalla y todo Dios Qué saltos pega perdigón, chaval Ay, mía En uno de esos saltos puede morir Hostia, hostia Llegaba aquí la trampa de los grifos y todo En un momento, eh En un momento me recorrí yo todo el valle Madre mía, tío Voy para abajo Vamos Vamos, perdigón Pasa que no Eso es para que tú no quieras ver mi cámara Es que ha desaparecido, ¿sabes? Así Es que corre muchísimo Pasa que A ver, le acabo de hacer daño ahora Como veis En uno de esos saltos El animal puede morir, eh Pero rápidamente, eh Vale, estoy en mi dragón Madre mía, chaval Le he quitado media vida, eh De dos botes que ha pegado ahí Siniestro Madre mía, tío A ver, te devuelvo tú, perdigón Como veis, chavales Esto es una locura Qué velocidad cogen estos caballos Vamos a hacer una carra de caballos Pero es que esto Esto es incontrolable Para hacer una carra de caballos Necesitas todo el mapa, ¿verdad? Claro Necesitas todo el mapa Para hacer una carra de caballos con estos Madre mía Yo creía que el raptor corría, ¿sabes? Madre mía, perdigón Bueno, señores Espera Ah, tienes otro raptor Ah, pues sácalo, va Como habéis visto, señores O sea, la velocidad es Yo creía que el raptor corría Pero vamos A ver, el raptor corre Porque corre también Miradlo Corre bastante Pero Pero ni punto de comparación con el caballo Se notan los 1200 de velocidad que tiene el caballo Se notan bastante Se notan bastante, bastante El chino se subió y flipó Tienes que dejarse el almón Almón que lo pille también Mira, ayer me pinté también mi dragón Como la crianza está por 8 ¿Vale? Y es bastante rápido En 12 horas nos criamos dragones Por eso ya tenemos dragones Y bueno, los hemos pintado también Evidentemente Cobramos en el server Dos perlas negras por pintarlos Porque así tiene un poco de También de coste, ¿vale? El pintar los dinos Y nada, mira Voy a subirle niveles Que me pide ya niveles Vamos a darle más energía Porque de un reino a otro Sobre unos 1200, 1300 Me están diciendo que va bastante bien de energía Bueno, como veis Me lo pintaba aquí en plan Bombardley Porque rojo, amarillo y verde Me ha costado un poco hacer la mezcla del amarillo y rojo Pero se puede Se puede mezclar colores Con los comandos se pueden mezclar colores Y queda muy chulo como veis Tengo un Ice Bombardley ¿Te has encontrado el Raptor o qué? Sí, el hueco afuera Es que el lag ¿Qué velocidad tiene ese Raptor? Este Raptor tiene... 600 ya, como dijiste, ¿no? Eh... 696 Un poquito más que el... Pero vamos, que ni punto Comparación con perdigón ¿Cómo corre ese caballo? O sea, hay que ponerle 2000 de velocidad a un caballo Para ver qué pasaría La pantalla del juego se... ¡Viva! ¿Habéis visto? ¿Cómo ha salido? Salió, pegó un perdigonazo A ver, a ver Me voy a poner al lado tuyo con el mío A ver, a ver cómo va Vamos a hacer una salida A ver, ven aquí Ven aquí, vamos a mirarla Controlarlo, es chungo, ¿sabes? Vale Vale Parate aquí a mi lado Vale 3 Y le das pa'lante solo, ¿vale? Hostia, espera A ver Vale 3 2 1 Ya Mira, mira, mira Cómo corre el perdigón Ah, vale Que yo iba en modo lento, ¿eh? Que iba en modo lento, ¿eh? Sí, sí Yo también Ah, no, vale Iba en modo rápido, tío ¡Dios! ¡Pum! ¡Te cojo! ¡Te cojo! ¡Pum! ¡Ah, la piedra! Hostia Hay que buscar un sitio totalmente llano, ¿eh? Si no, es una locura Vente pa'cá Vente pa'cá Pásame por aquí como si fuera El control de la colemia Madre mía ¡Mire, mire, mire! ¡Cómo da vueltas! Es una locura los raptors estos, ¿eh? Cómo corren El caballo corre que flipa Cuidado Ya, ya, que viene un terror Vamos, vamos atrás Vamos, patrón Dos raptors y... Dos raptors y... Dos raptors y tres a veces este rojo Por ahí, tío Nada, pa' ver Se van a quedar atrás porque no nos van a coger ¡Hostia, hostia! Yo que me mato Ahí estamos Yo he parado al lado de los dragones Ya estoy aquí al lado de los dragones Tío, como corren los raptors también, ¿eh? La verdad que corren bastante Bueno, señores Espero que os haya gustado el vídeo Era más que nada Enseñaros un poquito Las velocidades que alcanzan estos animales Que la verdad que es una chetada Trucar los animales así Un saludo Paco Por haberme dejado a perdigón Que la verdad que corre bastante Bastante Tengo que hacerme un caballito yo también Y ya nos veremos las caras Nos veremos las caras Bueno, señores Un saludo Gracias a todos por estar ahí Suscribiros para más Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao! ¡Adiós! ¡Adiós!